¡Suscríbete al canal! Bruno Fernández ¡Nadie le siguen jugando a cero! ¡Apollo! ¡No! ¡Apollo se escapa por la línea final! Había varios compañeros de este tipo en el área No sé si intentó el disparo, portería o realmente fue un centro Pero no impactó bien el balón y se da una oportunidad que pudo haber sido más Y se la da de nuevo Gómez Han pasado 15 minutos Bruno Fernández No, ya no tienen la pelota ¡Esto es muy buena! ¡Esto es muy buena! ¡Despeja con la cabeza! ¡Esta defensa es perra y sin fisuras! El marcador no se mueve ¡Siguen empatados! Quedan 5 minutos y vamos al descanso La tribuna tira un gol ¡A punto de anotar! El disparo con el pie derecho ha sido bueno Pero no lo suficiente para abatir al portador Termina la primera mitad ¡Nos vamos al mismo tiempo! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad ¡Suega la segunda parte! ¡Comienza la segunda parte! ¡Segunda mitad! ¡Ojalá que ya no sea tanto estudio! ¡Necesitamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No se permitieron quedarse con la pelota Ni crear ninguna ocasión de peligro ¡Y se la da de nuevo! ¡Fred! ¡Qué bien cortó en el balón! ¡Gómez! ¡La gran habilidad favorece la procesión de la pelota! Juan Mata Gómez Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Se viene la anotación Se fue rechazado por un defensa Buen centro Cristiano Ronaldo Juan Mata Es un buen despeje La ha golpeado en largo Alejo el peligro Juan Mata Y la lanza hacia adelante Ali La ha golpeado en largo Suena el pitido final Se acaba el partido Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores Al final señor Martínez Todos nos quedamos con las ganas de ver Aunque son de su Pro El minuto Esa被 le pinto en Inner En un buen despeje